El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Asesinato en la iglesia. Hoy 29 de diciembre, recordamos la vida de Santo Tomás Beckett Mártir. El obispo de Canterbury Tomás Beckett y el rey de Inglaterra Enrique II no se entendían. El rey quería mandar en la iglesia, pero el santo respondía, la iglesia no depende del gobierno. Un día el rey se desahogó ante dos de sus guardaespaldas. Cobardes, ¿no hay entre ustedes uno que sea tan valiente para librarme de ese sacerdote insolente? El 29 de diciembre, cuando Tomás se dirigía a la catedral con sus acompañantes, un grupo de hombres furiosos invadió el recinto sagrado, blandiendo espadas y lanzas. Una voz ronca vociferó, ¿dónde está el traidor? Nadie respondió. La misma voz gritó, ¿dónde está el arzobispo? Aquí está, respondió Tomás. Avanzando intrépidamente, no busquen al traidor, porque no lo encontrarán. ¿Qué quieren en la casa del Señor armados de esa manera? Le respondieron, queremos que mueras. Estoy pronto a morir. Que mi sangre devuelva la libertad y la paz en la iglesia. Pero en nombre de Dios, prohíbo que pongan la mano en estos mis compañeros, laicos y sacerdotes. Apoyándose contra la pilastra, se preparó para recibir el golpe fatal. Cuatro hombres avanzaron contra él, con espadas desenvainadas. Solo el quinto golpe le quitó la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18 al 20, oímos lo siguiente. Si el mundo les odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo les amaría. Pero como no son del mundo, para sacarles del mundo, por eso les odian. Acuérdense de las palabras que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también les perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¡Instagrama larga 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 bulvera la larga 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 lar